¿Qué tal amigos de UCSG Televisión? Sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Para conocer detalles de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y hoy en el estudio, finalmente y presencialmente, que creo que es de la mejor manera, nos acompaña la Magíster Belén Robles. Ella es directora de Education USA. Vamos a conversar acerca de esto. Cuéntame un poquito y para entrar un poco en el tema, ¿de qué se trata Education USA? Claro que sí, un gusto. Education USA es la red de asesoría del Departamento de Estado. Somos un programa que tiene como objetivo guiar y apoyar a estudiantes, no solo de la Universidad Católica, sino de todo el Ecuador, a que puedan realizar programas de pregrado, posgrado, cursos intensivos de inglés, cursos cortos, certificaciones. Es decir, que puedan estudiar lo que deseen en Estados Unidos. Somos un servicio completamente gratuito que tiene como objetivo conectar a universidades en Estados Unidos con estudiantes destacados y ayudarlos a que cumplan todo el proceso de aplicación para que puedan cumplir con ese sueño de estudiar en Estados Unidos. Muchos se preguntarán entonces, si yo quiero aplicar de manera gratuita a Education USA, ¿cuáles son tal vez los requisitos que debería tener? Ir a la oficina, nada más. Estamos ubicados en el edificio de posgrado de investigaciones, en el piso 10. Entonces, si hay alguien que desea recibir información, si hay alguien que quiere consultar qué universidades existen, cómo puedo aplicar a una beca, qué tipo de carreras puedo aplicar, simplemente va en un horario de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 11 de la mañana, y estaremos gustosos de recibirlos para poderles explicar todos los pasos y todo el procedimiento a seguir para los programas de estudios. ¿Education USA va para personas que quieren aplicar a universidades en el extranjero o podría ser también aquellos que quieren aplicar, tal vez, aprender el idioma inglés? Por supuesto, tenemos muchos estudiantes que desean hacer cursos intensivos de inglés. Dicen, bueno, yo ya tengo mi maestría, lo único que me falta es el inglés, lo único que necesito es el inglés. Entonces, nosotros los conectamos con institutos, con programas de inglés en Estados Unidos, que hay una variedad en realidad. Tenemos en 50 estados, el estudiante puede escoger irse 7 semanas, 14 semanas, el tiempo que ellos deseen hacer su programa intensivo de inglés y regresar ya con el nivel para certificar. Y en tal caso de que yo en esta ocasión opté por una carrera universitaria, ¿también hay este enlace con Education USA? Por supuesto, para carreras de pregrado, posgrado, esos días maestrías, doctorados, nosotros conectamos a los estudiantes con las universidades y de esta manera los podemos guiar en todo el proceso. Es un proceso que dura alrededor de un año. Entonces, si los estudiantes no tienen esa guía necesaria, no saben qué pasos a seguir, puede llegar a ser muy confuso. Por ende, nosotros estamos disponibles para brindarles todo el apoyo durante ese proceso. Magister, pregunta importante y es algo que pasa normalmente cuando los chicos están viendo universidades en el exterior y se preguntan, ¿qué hago si yo nunca he viajado tal vez a los Estados Unidos? Yo no cuento con visa. ¿Será que el proceso también conlleva esta ayuda? Bueno, el proceso de la visa es el penúltimo paso. En realidad, yo lo considero el paso más sencillo porque ya has hecho todo el proceso de aplicación de todo un año, un año y medio, ya tienes toda la documentación de la universidad, ya recibiste una admisión, ya posiblemente recibiste una beca, ya está todo hecho. Lo único que te toca es presentar la documentación ante el consulado y que ellos obviamente decidan otorgarte la visa de estudiante, que es la visa con la que viajan a hacer programas de estudio. En tal caso de aquellas personas que estén optando por una educación en el exterior y se pregunten, ¿qué es lo que yo necesito? Tal vez si soy recién graduado y quiero ir a estudiar mi universidad en el exterior. Por supuesto, los requisitos generales básicos porque pueden variar dependiendo de la universidad, dependiendo del programa de estudio, pero un nivel de inglés intermedio alto, si estamos hablando de estudiantes que van a ingresar a la universidad, es decir, un nivel B2, notas destacadas, no específicamente un 10 sobre 10 porque ese también es el temor que tenemos en los estudiantes, pero que haya sido un estudiante destacado durante su periodo colegial o durante su carrera universitaria. Actividades extracurriculares, es decir, liderazgo, proyectos, voluntariado, en el caso de posgrados, investigaciones, publicaciones, todo eso, en realidad es algo que resalta muchísimo el perfil del estudiante. Y obviamente que tenga la motivación y las ganas de ir a estudiar a Estados Unidos. Como ya mencioné hace un momento, es un proceso que sí toma un año, un año y medio, donde hay que hacer búsqueda, investigación, y puede llegar a ser un poco cansado para ciertos estudiantes. Pero bueno, ahí es donde entramos nosotros para poder alivinar un poco esa carga y brindarles todo el apoyo que necesitan. Seguramente es un proceso de apoyo, es un año en el que se van haciendo todo este tipo de pasos que usted nos menciona, y ya una vez, Magister, que ellos se deciden a tal vez ingresar a Education USA, ¿qué es lo que ellos pueden hacer si en tal caso ya están dentro y quieren llenar su hoja y decir, quiero aplicar a Education USA y yo también quiero ser parte del programa, pero tal vez no tuve las mejores notas? ¿Cómo podrían hacer ellos? Bueno, yo siempre digo que las calificaciones no es el determinante, y eso es lo bueno de las universidades en Estados Unidos también, que no es solamente ese aspecto que toman en cuenta para brindarte una admisión. Puede ser que tuviste, bueno, por ave motivo, calificaciones bajas durante el colegio o en la universidad, pero eres alguien que se ha dedicado a ser voluntariado, tienes proyectos, tienes un nivel de inglés muy fuerte, en el caso de posgrado tienes investigaciones, has hecho publicaciones, has asistente de cátedra, etc. Entonces de esa manera podemos nivelar, todo es puesto en una balanza, no solo las notas, todo es puesto en una balanza, y las universidades ven todos estos aspectos para determinar una admisión. Entonces no hay que dejarse rendir por el simple hecho de las calificaciones, porque hemos tenido estudiantes con calificaciones normales que han viajado a los Estados Unidos a hacer sus programas académicos. Perfecto Magister, con esta información nos vamos a una pequeña pausa, pero si usted amigo televidente quiere seguir conociendo más información sobre EducationUSA, quédense en la sintonía de UCSG Televisión, que ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Magister, conversando entonces acerca de EducationUSA, es una oportunidad tan grande que también se le brinda a los estudiantes que muchas veces buscan abrirse horizontes en el exterior. Y yo le he comentado a la Magister justamente en el corte que de la experiencia es la mejor forma de hablar sobre las cosas. Me comenta que ya hay personas que han optado por EducationUSA y ya tienen cuántos estudiantes. Bueno, en el último periodo académico tenemos un registro de que Ecuador tiene alrededor de 2.800 estudiantes que están realizando ya sea un programa de pregrado, posgrado, cursos intensivos de inglés, prácticas profesionales en los Estados Unidos. Entonces es un número muy bueno para un país tan chiquito como Ecuador y eso demuestra obviamente el interés que existe de parte de estudiantes ecuatorianos y de nuestro lado el apoyo que podemos brindarles para que ellos cumplan con este proceso. Entonces tenemos algunos estudiantes que han pasado por la oficina de EducationUSA y que se convierten en hijos de los asesores porque han hecho todo el proceso con nosotros y que ya están en sus últimos años a punto de graduarse, que están ya en realidad cursando programas de intercambio. Tenemos un estudiante que está estudiando Ingeniería Biomédica y él ya está en este momento en Inglaterra haciendo otro intercambio. Aparte de ya estar en Estados Unidos, él ya está haciendo otro intercambio en Inglaterra y todas esas son las oportunidades que te brinda el poder estudiar en Estados Unidos. Muchas personas se preguntarán, ¿por qué optar por una educación en el exterior? Bueno, la calidad de educación que se ofrece en Estados Unidos es obviamente, de primera es reconocido a nivel mundial, por experiencia propia te puedo decir que en realidad es una educación en la que entras a práctica desde el primer momento. Uno de los aspectos que a mí me gusta mucho de la educación en Estados Unidos es que tú puedes identificar cuál es tu pasión, qué es lo que en realidad quieres hacer. Yo fui a estudiar a Estados Unidos a los 17 años. Yo creía que quería ser ingeniera civil y porque empecé en el campus y porque pude hacer un proyecto de ingeniería me di cuenta que no era lo mío. Entonces pude cambiar de carrera, cambié algo que en realidad me gustaba, me gradué en el tiempo que era, no perdí mi año de ingeniería civil y lamentablemente eso no hubiera podido pasar si yo hubiera estado acá en Ecuador, no hubiera tenido que hacer un proceso de readmisión, etc. No perdí mi beca, todo eso. Entonces ese aspecto para mí es súper importante porque a los 17 años saber qué es lo que quieres hacer el resto de tu vida es un poquito complicado. Entonces eso es algo que yo resalto mucho en los chicos. Y en la parte de posgrado, que obviamente tienes un sinnúmero de oportunidades de investigación, de obtener experiencias como docente universitario, como asistente de cátedra, asistente de investigaciones. Estados Unidos invierte mucho en el área de investigación y que un estudiante internacional participe en eso, un estudiante ecuatoriano, es obviamente algo súper bueno. ¿Podemos hablar un poco acerca de las instituciones que tienen convenio con Education USA? Una de ellas es la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¿Cuáles son tal vez algunas de ellas o en los lugares los que podrían optar los estudiantes que van a Education USA y en este caso se irían a los Estados Unidos? Por supuesto, Education USA aquí en el Ecuador tiene cinco centros. Uno de ellos aquí en la ciudad de Guayaquil, en la Universidad Católica, tenemos otro centro en el Colegio Americano de Guayaquil también, un centro en Quito, en la Comisión Fulbright del Ecuador, un centro en Cuenca, en el Centro Ecuatoriano Norteamericano Abraham Lincoln y en Ambato, en la Pontificia Universidad Católica con la sede de Ambato. Entonces, esos son los cinco centros que tenemos, pero nosotros cubrimos todo el Ecuador, damos la información a todo el Ecuador. La virtualidad nos ayudó muchísimo a conectar en muchas áreas del Ecuador que no habíamos podido llegar antes, pero no queremos que eso nos detenga ahora que ya regresamos a la presencialidad. Igual vamos a continuar ofreciendo servicios virtuales para continuar conectando a todos los estudiantes del Ecuador. Una vez que se entra a Education USA y está el apoyo, ¿cómo es este enlace para poder conseguir tal vez el lugar donde van a estudiar o realizar las prácticas, donde van a desenvolverse las personas que entren al proceso? Bueno, un aspecto súper importante que nosotros realizamos es la búsqueda de universidades. Hace un momento decías que universidades trabajan con Education USA. Tenemos más de 4,000 opciones en Estados Unidos. Entonces, literal, hay una universidad para cada estudiante. O sea, yo puedo escoger mi universidad ideal y la voy a encontrar en Estados Unidos. Ese es el primer paso. Nosotros guiamos en ese proceso. Es el proceso más crucial, diría yo, porque estás escogiendo el lugar que se va a convertir en tu casa lejos de casa, ya sea por cuatro años, por dos años, dependiendo del programa que vayas a realizar. Por ende, nosotros tratamos de brindar todo el apoyo en ese sentido porque tanto como a padres de familia como a los estudiantes, les interesa mucho saber dónde puedo estudiar, qué opciones tengo, en qué estado, en los 50 estados de Estados Unidos, dónde puedo yo, cómo hacer mi proceso, qué apoyo me van a brindar estando ya en los Estados Unidos. Entonces, nosotros conectamos con todos esos aspectos súper importantes a los estudiantes. Ese es el primer paso. Ya luego de eso, en realidad, todo viene súper sencillo, que es llenar aplicaciones, documentación, etcétera, hasta que ya los estudiantes se van a hacer su programa de estudio. ¿Hay un tiempo mínimo o máximo en el que los estudiantes van al exterior? El proceso lo deben empezar. Claro, si estamos hablando para estudiantes que son de pregrado, es decir, que van a la universidad, sí es esencial que lo empiecen un año antes de graduarse. Es decir, si yo ya estoy en este momento iniciando tercero de bachillerato, que ya arranca el año lectivo, este es el momento ideal. Para los estudiantes de posgrado, cualquier momento después de haber recibido su título. Entonces, tú me comentabas que ya estás a punto de graduarte. Sí, justamente. Así que después de que ya te gradúes con gusto, si quieres hacer un programa de posgrado en Estados Unidos, ese ya es el momento ideal para que lo puedas hacer. Es bueno también incentivar un poco a las personas que tal vez tienen estas preguntas de que, ¿y qué voy a hacer yo en el exterior? Tal vez de manera económica. En Education USA encuentro mi universidad, tal vez también por ahí tengo alguna orientación de lo que puedo hacer para estar allá. Por supuesto. Antes de ya empezar todo el proceso, el estudiante tiene una idea del costo de educación que va a tener en la universidad que él escoja. Nosotros hacemos un proceso de búsqueda en la parte financiera también. Entonces, tenemos también esas opciones y el estudiante va a poder tener una idea muy clara de cuál es el presupuesto que va a necesitar. Listo, Magíster. Con esto nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar seguiremos conociendo más detalles acerca de Education USA. Así que quédense en UCSG Televisión. Bien, ya volvemos. ¡Gracias! 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 Education USA Education USA tiene convenio con la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Justamente a eso iba mi pregunta. Magíster, conocemos de un caso de una persona de acá de la UCSG que también optó por Education USA. Sí, justamente es uno de nuestros becarios. Es un estudiante súper destacado, graduado de Ingeniería Civil y ya va a empezar su programa en Estados Unidos. Va a hacer un doctorado y recibió un financiamiento completo para todo su programa de doctorado. Va a estar haciendo investigación, está como asistente de investigación y es una oportunidad súper buena, que obviamente fue factible por los conocimientos que él adquirió aquí en la universidad, que le permitieron rendir los exámenes debidos, que le permitieron poder hacer todo el proceso de la manera correcta y ya ahora en agosto empieza su programa de estudio. Conocimientos que se imparten acá en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, pero que también es importante incentivar a los chicos que si sacan buenas notas pueden optar por una universidad en el exterior. Correcto. Como mencioné hace un momento, no es 100% determinante un 10 sobre 10, pero sí es súper importante que tengan notas destacadas, que tengan un perfil destacado como estudiante. Algo que le funcionó muchísimo al estudiante que va a empezar ahora su programa de estudio es que él tenía esa experiencia como asistente de cátedra, había hecho investigación, conocía perfectamente el área en el cual él quería enfocarse y de esa manera eso fue lo que demostró a la universidad. Y la universidad le dijo que en realidad tuvo algunas ofertas, lo cual es súper bueno, tuvo algunas ofertas y tuvo el honor de rechazar ofertas y quedarse con la universidad que a él le encantaba. Entonces eso es algo para demostrar que las universidades quieren tener estudiantes internacionales en sus campos, que quieren apoyar a estudiantes destacados y bueno, él es una prueba de eso. Magíster, usted que tiene experiencia dentro del campo también, que nos comente qué es aquello que buscan las universidades en el exterior. Está ligada con la pregunta anterior, el saber qué es lo que ellos buscan en los estudiantes que vienen de otros países. Bueno, es un perfil que en realidad sepa por qué quiere estudiar en Estados Unidos. Muchas veces hemos tenido casos de estudiantes que no están seguros que quieren realizar, sobre todo en el área de posgrado. En el área de pregrado tenemos esa ventana de indecisión, podemos tenerlo. Pero en el área de posgrado sí es muy importante que el estudiante sepa en qué quiere enfocarse, por qué quiere enfocarse en esas áreas, qué tipo de investigaciones ha hecho en ese proceso y cómo las universidades a las que él quiere aplicar le van a aportar para eso y cómo él va a aportar a las universidades también. Esto es un win-win relationship. Aquí gana la universidad y gana el estudiante, yo le doy a la universidad mis conocimientos, la universidad me da todas las herramientas que yo necesito para continuar desarrollando eso. Entonces eso es súper importante en el área de posgrado, que sean estudiantes que tengan muy claro el área de investigación o por qué están escogiendo ese programa de estudio. Ahí vamos a algo tan importante que acá se incentiva en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y es la investigación. ¿Qué tan importante también es dentro de nuestra vida universitaria aportar con investigaciones o trabajar en proyectos de investigación? Es muy importante. Un estudiante que lleva investigación como en el área de pregrado, es decir, que su licenciatura ha hecho investigación o ha hecho publicaciones, resalta muchísimo al momento de aplicar a un posgrado. Entonces, si hay algún estudiante que tiene la oportunidad de hacer investigación, que tiene la oportunidad de desarrollarse en el área investigativa, en ese campo, que tiene la oportunidad de ser asistente de cátedra, asistente de proyecto, tómela, porque es algo que va a resaltar muchísimo su perfil para admisiones. Vamos a una pregunta que seguramente muchas personas se harán, es que tal vez hacen su carrera, optaron por la UCSG para tener su carrera universitaria y ahora quieren hacer su posgrado, pero no tienen el nivel de inglés tal vez que se necesita para ir a una universidad en los Estados Unidos. En ese caso, ¿cómo se trabajaría con esta persona? Bueno, ahí es súper importante destacar el aspecto que te mencioné hace un momento. No hay un apuro en decir, ok, me gradúo a la universidad y ya voy a hacer mi posgrado. Bueno, eso obviamente depende de cada estudiante, ¿no? Pero si el estudiante quiere tomarse el tiempo para prepararse con el idioma, no hay ningún problema, no se ve mal ante las universidades, es recomendable que lo hagan. Si quiere hacer un programa de inglés en Estados Unidos, perfecto lo puede hacer. Podemos buscar opciones que vayan de acorde a presupuesto y al tiempo que el estudiante necesita. Puede estudiar aquí y luego perfeccionar en Estados Unidos y continuar en esa misma universidad ya su programa de posgrado. Es algo que hemos visto mucho en estudiantes que dicen, ok, voy a con bases aquí, perfecciono y continúo luego mi maestría. Es muy común, entonces lo pueden hacer, pero si alguien quiere tomarse el tiempo para prepararse, para tomar bien el idioma, para aprenderlo, no pasa absolutamente nada y lo pueden hacer. No hay esa premura de tiempo como en el área de pregrado. Para pregrado sí necesitamos que sea, incluso antes de graduarte y que ya apenas te gradúes te vas. En posgrado tenemos esa ventana, esa flexibilidad. ¿Se toma algún tipo de examen para acceder a EducationUSA? A EducationUSA no, nuestros servicios son completamente gratuitos. No tienen que llenar una aplicación, no tienen nada más que visitarnos y recibir la asesoría, pero para aplicar admisiones en las universidades sí. Hay ciertos exámenes estandarizados que las universidades toman. Eso va a depender de cada universidad. Cada universidad maneja su requisito de qué examen, pero este es con el objetivo de medir la proficiencia de inglés de estudiante. Y cada universidad va a tener un puntaje específico que va a solicitar. Hablamos también acerca de los chicos que recién salen del colegio y tal vez optan por irse a estudiar en el exterior y luego traer todo aquello que tienen y pues traerlo acá también a la Universidad Católica que ofrece maravillosos posgrados. ¿Por qué irse también cuando se está bastante joven? Usted nos comentaba que se fue a los 17 años. Bueno, yo me fui con la idea de querer ser presidente del Ecuador, entonces decía, voy a ir y voy a aprender todo lo que pueda. Pero mi idea era esa, regresar y poder contribuir en la comunidad porque la calidad de educación que recibes es buena, la calidad que recibes en la práctica, el aprendizaje, todo eso te permite poder llegar con conocimientos completos al Ecuador. Trabajas con estudiantes de diferentes costumbres, de diferentes culturas. Puedes ya empezar a pensar en un mundo globalizado estando en tu universidad. Aprendes a tener esa experiencia de compartir ideas diferentes, que hoy en día es súper importante. Estamos conectados aquí en Ecuador, pero trabajas con alguien en Estados Unidos, trabajas con alguien en otro país. Y si no sabes manejar estas relaciones interculturales, puede que no te vaya bien. Y esa experiencia la tienes en un campo universitario. Yo lo llamaba viajar por todo el mundo sin moverme de mi universidad porque había una variedad de países, lo cual te permite también romper todo tipo de estereotipos. Yo contaba cómo era la gente de Guayaquil, cómo era Ecuador, porque muchas personas no conocían. Yo aprendía de Bolivia, yo aprendía de Nigeria, y rompías esos parámetros que a veces vemos en televisión, etc. Entonces, es súper importante que el estudiante tenga estos conocimientos. Y vas con práctica. No solamente creces en la manera académica, profesional, creces en la manera personal. Aprendes a ser independiente a muy tempranedad, a tomar decisiones muy importantes, y regresas con una madurez muy buena para ya entrar al campo laboral. ¿Cuál es la ventaja también de que tengan esta sede acá en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y los chicos puedan enterarse de más información teniendo acá su universidad? Por supuesto, estamos aquí para que puedan acceder en cualquier momento que deseen a toda la información. El objetivo de tener la sede aquí en la universidad es que podamos conectar a estudiantes de la Católica con instituciones en Estados Unidos, no solo para programas de pregrado o posgrado, sino en algún momento programas de intercambio que deseen hacer, semestres en Estados Unidos, programas cortos, programas virtuales, hay una ventana muy grande en el campo de internacionalización que podemos hacer y es el objetivo de tener la oficina aquí en la sede. Esa pregunta también es bastante importante porque ahora que ya estamos volviendo, poco a poco estamos retomando esto de la presencialidad, asumo que hay programas que son también virtuales y existe esta ayuda. Sí, hay programas virtuales que podemos manejar con universidades en Estados Unidos donde los estudiantes pueden aprender diferentes rangos de temas y eso es uno de los objetivos de la oficina, de poder contribuir y apoyar a esto para que los estudiantes no tengan que moverse del campus de la Universidad Católica, estén aquí, pero igual puedan tener esa experiencia intercultural con Estados Unidos. Ahora, hablando acerca de los estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en tal caso de que ellos opten por hacer un semestre afuera, ¿cuentan también con el respaldo al tener el convenio de poder hacer su semestre y que sea acá homologado tal vez en la UCCG? Eso es algo que se tiene que trabajar, pero el objetivo es que los estudiantes puedan tener más oportunidades de cursar programas de intercambio en los Estados Unidos, pero es obviamente algo que estamos trabajando en futuro y por eso tenemos la sede aquí en la universidad. Perfecto, y al existir este convenio seguramente hay una facilidad. Antes de ir finalizando, también horarios de atención para aquellos que quieran recibir más información. Por supuesto, estamos ubicados en el edificio de posgrado de investigación de lunes a viernes de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Pueden acceder a todas las asesorías disponibles de EducationUSA. Y antes de finalizar, entonces también para que nos digan, base a su experiencia, ¿por qué optar por EducationUSA para abrirse horizontes en el exterior? Mira, yo fui a estudiar a Estados Unidos a través de EducationUSA. A mí me cambió la vida, a mí me ha permitido crecer de manera profesional, de manera académica, de manera personal. Yo estudiaría en Estados Unidos otra vez, sin dudarlo, con los mismos aciertos, con los mismos errores, porque es una experiencia que en realidad te cambia la vida. Es un giro de 180 grados en realidad y te permite crecer y te permite expandirte en el campo laboral. Y puedes en realidad tener un futuro muy bueno accediendo a una educación de primera. Sin duda alguna son grandes oportunidades. Muchísimas gracias, Magice, por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Y con esta información, amigos de UCSG Televisión, damos por finalizado su informativo Agenda Universitaria. Sigue en sintonía de UCSG Televisión.